A través de una conferencia de prensa, la mañana de este sábado 15 de agosto, autoridades de la Policía Nacional esclarecieron el robo con fuerza ocurrido en la parroquia San José Obrero de la Ciudad de Granada. El día miércoles 12 de agosto de 2020 a las 6 de la mañana, Policía Nacional conoció por denuncia del sacerdote Santos Leonardo Murillo Martínez, párroco de la iglesia San José Obrero de la Ciudad de Granada, el robo de dos campanas de material de bronce, propiedad de la parroquia San José Obrero, ubicada en la calle Palmira del municipio de Granada. Equipo técnico de investigación policial se presentó al lugar del hecho, realizaron inspección, investigación y fijación fotográfica de la escena del hecho. Como resultado de las investigaciones policiales, la Policía Nacional determinó, viernes 31 de julio de 2020, los delincuentes José Ramiro Bermúdez Manzanares, alias Quique, Félix Antonio Rivas Lumbí, alias Pulpo, y Noel Giovanni Díaz Castillo, alias Pipa, junto con el sujeto prófugo Darwin Osvaldo Martínez Vargas, alias El Nuero, planificaron el robo de las campanas de la parroquia San José Obrero. Según versiones policiales, los delincuentes capturados planificaron el robo y lo llevaron a cabo el lunes 3 de agosto a las 1 de la madrugada, para luego venderlas a Francisco Javier Aguirre Zacasa, ex canciller de Nicaragua. En entrevista realizada al delincuente José Ramiro Bermúdez Manzanares, alias Quique, refirió que este mismo día, lunes 3 de agosto del año 2020, a las 9 de la mañana, se desplazaron en taxi, placa GR15171, a la casa de Francisco Javier Aguirre Zacasa, ubicada en Managua, kilómetro 13.8, carretera sur, a quien le vendió las dos campanas robadas en la parroquia San José Obrero, por la cantidad de 3.400 Córdobas. Asimismo, manifestó que se conoce con Francisco Javier Aguirre Zacasa, que en ocasiones anteriores le ha vendido otro objeto de antigüedad. Efectivos de la Policía Nacional se encuentran tras la captura del delincuente Darwin Osvaldo Martínez Vargas, alias El Nuero, y los ya detenidos serán remitidos a las autoridades pertinentes para su debido enjuiciamiento. Para TV Noticias, María René González. Gracias. 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 Gracias.